Es de color candy, como cuando le bajé Es de color candy, como cuando le bajé Por primera vez sus panties Fino de Chanel, el hilo de su tanga Cuando la conocí en la party Las ganas no se aguantan, las miradas tampoco se notan Son dos gotas de agua en un mundo tan frágil Mi vida no es tuya, tuya no es mi vida Pero me encanta que seas tan basic Pero qué bonita eres desnuda, dibujo tus curvas con lápiz Firmaría con plumas, sin lujos pero con fortuna En tu cuerpo tan sexy Niña, me haces sonrojarme, me acunas escuchando a AC Los pelos de punta, tú erizas me la fiel, que seré fiel como lazy Que todo apunta a que él será tu ex y tú ahora serás mi lady Mi novia, mi amante, mi amiga más fiel, aunque te hagan la tonta y me tontes por internet Viendo tus curvas, avergüenzado como la primera vez Sin buscar te encontré, llegaste y te besé Repetí dos veces porque sabes mejor que una Y ninguna de las veces sabes mejor que la última Lo que me gusta es que eres única Cuando su cuerpo pasó por mi lado Con esa fragancia me dejaste enamorado Destapó dos litros porque me dejaste alocao Y su perfume niño lo que siempre he soñado Cuando su cuerpo pasó por mi lado Con esa fragancia me dejaste enamorado Destapó dos litros porque me dejaste alocao Y su perfume niño lo que siempre he soñado Y ella que me hablaba, yo que desconfiaba Esos textos por el whatsapp por la noche me enviabas Antes de cruzar palabras se cruzan las miradas Y que nuestros cuerpos por primera vez se besaran El infierno donde habito, tu calor es mi abrigo Tu cora mi amigo, tu alma deslumbró mi camino Es nuestro destino, tus ojos luceros del infinito Eso necesito y nadie me quita lo que hemos vivido Que me susurres al oído cosas bonitas Esto que ha nacido que nos llena de vía El amor correspondido entre sábanas enloquecía Ardiendo entre deseos y dulce fantasía Cuando su cuerpo pasó por mi lado Con esa fragancia me dejaste enamorado Destapó dos litros porque me dejaste alocao Y su perfume niño lo que siempre he soñado Cuando su cuerpo pasó por mi lado Con esa fragancia me dejaste enamorado Destapó dos litros porque me dejaste alocao Y su perfume niño lo que siempre he soñado